¡Llevo nuestra solotara! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! Muy bien, entonces, organizaciones sociales bastante cotillosas, no, es claro, es claro, es claro, es claro, es claro, ahora vamos a ocupar las instituciones de la institución de la estación de la gente. Vamos a leer, desde nuestras bases, ninguno ha dado compañeros y compañeros. Aquel que se presenta a una organización, aquel que tiene base...